Inclusive uno de los poderes más importantes, el Poder Judicial, va a realizar revisiones importantes a sus edificios. Vamos a escuchar al presidente. Las reparaciones aún de los interiores, y en su caso de algunos exteriores, y nos referimos específicamente a los siguientes inmuebles. Por lo que en estos inmuebles no se reanudarán labores, sino hasta próximo aviso, una vez concluidas las reparaciones, y así como se han ordenado, se practiquen mayores estudios respecto de estos inmuebles. En el caso del inmueble ubicado en Isabel, la Católica, 165, Colonia Centro, este será desocupado totalmente y su personal debidamente reubicado. Roberto, bueno, pues ahí lo que está pasando con las oficinas del Poder Judicial, muchos nos habían preguntado qué va a pasar mañana, sobre todo abogados, algunos estudiantes de derechos nos decían mañana qué va a pasar. Bueno, pues ahí está la información de lo que va a pasar mañana. Aquí en la Colonia Condesa también las cosas intentan volver a la normalidad, pero desafortunadamente todavía no se ha podido. Por lo tanto, permanecen los recorridos de la Policía Federal, también hemos visto al Ejército y la Marina a esta hora de la noche, Roberto. Coincido contigo completamente, amigo. La Roma Condesa es la zona más afectada, sin duda, en este punto, o al menos esta delegación. Lo comentábamos en varias ocasiones. Caminas una cuadra, hay una afectación. A dos cuadras hay otra. A otras tres, y son cercos y cercos de seguridad, obviamente, los que delimitan estas zonas afectadas. Pero yo creo que todo cambió también la mañana de ayer, sábado, con este nuevo sismo, o al menos estos seis que se registraron de diferentes intensidades, pero que cambiaron completamente todo el aspecto. El aspecto de recuperación, el aspecto de búsqueda, de rescate, y por supuesto también el estado de los edificios. Hay que recordarle a la gente que muchas personas, los cuales sus edificios, sus casas, sus inmuebles, que no habían resultado con afectaciones mayores, habían iniciado ya los trámites de peritaje desde la tarde del miércoles, después del sismo del día martes. Se habían adelantado, habían contratado incluso peritos especializados, o incluso los que habían brindado las propias dependencias, o en este caso, la Ciudad de México. Pero después del día sábado, las cosas vuelven a cambiar, porque hay que revisar, recordando que el dictamen estructural es algo certificado, y hay que estarlo haciendo ante notario prácticamente, o ante las instancias particulares, en este caso, protección civil. Entonces, se reseteó, si me permites el tema, si me permiten el calificativo a la gente, se reseteó todo el aspecto, y hay que hacer una revisión nuevamente en todos los inmuebles. Claro, si tienen que hacer todas estas revisiones, Eduvi se está encargando, pero también, Roberto, son decenas de departamentos, decenas de edificios que tienen que tener este tipo de revisiones. Las autoridades no se dan abasto, y así lo hemos visto. Y por ejemplo, Roberto, para comentarte un poco, si un edificio de al lado tiene daños, evidentemente los edificios de alrededor también tienen daños, entonces las autoridades, como medida preventiva, y porque también estamos hablando de que esto es tiempo de prevención, las autoridades han tenido inclusive que desalojar esos edificios que aparentemente no tienen daños, pero que sí representan un riesgo, porque si vuelve a temblar, no queremos imaginar que fue lo que pudiera pasar. Hemos hecho un recorrido, por ejemplo, en la calle de Michoacán, en la avenida México, en la avenida Yucatán, en Amatlán, hemos visto en Tamaulipas también, en Nuevo León, en casi todas las calles hemos visto, Roberto, este tipo de daños que hay, y algunas personas, la mayoría sí ha decidido evacuar, y ahora vienen muchísimas preguntas que estaremos haciéndoles a las autoridades seguramente en los siguientes días. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se esté evacuando? ¿Qué pasa con un terreno que desafortunadamente se cayó este edificio? Bueno, pues son muchísimas preguntas que están al aire y que vamos a estar haciendo en los siguientes días. Amigo, coincides conmigo que la petición de las personas es seguridad, porque ya lo comentamos en los diferentes espacios, incluso hace unas horas con Luisa Cantú y mi compañero, José Martín, le comentaban todos los aspectos que hay que seguir, porque ahora, aparte de la estructura, aparte del inmueble, es decir, ¿cómo va a pasar conmigo en las diferentes circunstancias? La gente que tenía su casa propia, la gente que tenía casa rentada, la gente que tiene todavía sus pertenencias al interior, hay mucha desesperación, pero también hay que recordar que en ese tema todavía está el tema de búsqueda y rescate, las prioridades siguen siendo las vidas, y por eso la autoridad se ha enfocado en ese aspecto, en lo particular con el paso de los días, si bien la emergencia,